¿Qué pasa con Jorge Aldrey? Que lo dijo en varios medios y que nosotros mandamos los matones, era cualquier cosa puede decir, en este momento ya puede decir cualquier cosa y ese es el vicepresidente que fogoneó todo esto de que yo iba a venir, primero dijo que no quería, recuerdo sus frases, que no quería ser un monigote mío, después, bueno si este famoso importante empresario si quiere venir acá, como si ser famoso, ser empresario fuera algún problema, como que él es más socio que yo o mejor hincha que yo, la verdad no lo entiendo, yo también iba a San Lorenzo de chiquito, soy tan socio como todos los socios de San Lorenzo y quiero un club para los socios y de los socios, no tengo ninguna duda de eso, pero estas cosas de que si quiere venir a regalar el dinero que venga y lo regale, de manera expectiva lo dijo varias veces, lo dijo en un programa de amigos que es La Cicloneta, a mí personalmente no me gustó para nada todo ese manejo que lo dijera el vicepresidente de San Lorenzo, yo no sé cuál es la posición final del presidente ante esta situación, pero esta cosa que se empezó a generar de ellos, del vicepresidente Aldrey, de otros directivos también que por atrás saco de esto a la pelosa, a Constantino, gente que ha tenido actitudes serias en este momento, empezaron a generar un clima como de nos vienen a derrocar, acá están armando un golpe de Estado, yo pero por Dios, arranqué por eso dije, queriendo colaborar, queriendo ayudar, si se podía ayudar en algo, me parece que yo no soy una persona que me interesa a mí colaborar solamente desde lo económico, sino con ideas, con mis contactos, con un proyecto, que se puede hacer en el fútbol, hay un montón de factores que se pueden hacer y otros que no, y a partir de ahí es como que me empecé a meter en el club, pero bueno, evidentemente parecía ser como que si venía tenía que poner plata y hasta para esta gente tenía que regalarla, y bueno, se la viene a regalar, hasta es despectivo decir una cosa, se la viene a regalar, que la regale, como diciendo los verdaderos dirigentes, somos nosotros. Yo lo que digo que ellos fueron evidentemente elegidos por una mayoría de San Lorenzo, pero hay que ver cómo se conformó esa lista también para ver quién está con quién, quién está con otro, y ahí es donde empiezo a escuchar un montón de cosas que empiezan a ser complicadas dentro de la vida de San Lorenzo. Y la verdad que no, no me gustan, empiezan fracciones opositoras, cualquier cosa, cualquier persona, cualquier impresentable de San Lorenzo, impresentable, esa es la palabra porque hay muchos impresentables ahí, que lucran con la vida de San Lorenzo, dice cualquier cosa. Entonces, ya cuando empiezan esas cosas, empiezan los insultos, empiezan, qué sé yo, amenazas por ahí que hacen a través de Twitter y de un montón de cosas. A mi familia, como pasó en algún momento cuando fui a la cancha, meo, que es tragicómico, pero esa cosa de ir a la cancha a colaborar y que te digan la que venís a chorear acá. Cuando decían, la verdad no tengo ninguna intención, la verdad no tengo ninguna intención de nada, ni de hacer un negocio, nada, al contrario. Digo, me parece que es totalmente injusta y eso lo siente la familia, eso lo siente la familia. El domingo yo tuve una charla con mi hijo, que es el más cuervo, mucho más cuervo que yo, y fue quien me decía siempre, papá, ojalá podamos tener un buen equipo, se preocupó mucho en el final de campeonato también. Me dijo, papá, no te metas, no te metas, ya que tanto muchas veces decís que como que era, esto es algo que vos haces muchas veces por mí, también por vos y por mí. Yo lo que te voy a pedir es una cosa que hagas por mí, que no te metas, que no te metas, porque vas a terminar insultado con gente que es de cuarta, con gente que es irrespetuosa, que dice cualquier cosa, que lo que quiere es permanecer en el club por ahí para hacer algún negocio. Dice, ¿para qué te vas a meter en este juego político donde vos tenés todo para perder?